Hola a todos chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a hablar de un juego de lucha que saldrá en abril y no es Mortal Kombat 11 Se trata concretamente de Power Rangers Battle for the Creed, un título seguramente bastante interesante más de lo que pensamos en un principio Porque una de las personas más importantes de la comunidad de los juegos de lucha está involucrada en el proyecto Y en fin, vamos a ver un poquito de que va el juego, que consiste Deciros que esto se filtró hace unos cuantos días, lo comenté por Twitter pero he pensado por qué no traerlo al canal Y que en los comentarios hablemos un poquito sobre el proyecto y si os mola o si no os mola En fin, como digo, se llama Battle for the Creed y saldrán Play 4, Xbox One, Switch y PC este año Primero en consolas y después en PC En fin, vamos a ir viendo paso por paso las, bueno, las informaciones que tenemos al respecto El desarrollador N-Way Hasbro y Lionsgate, que es una productora de cine Han anunciado Power Rangers Battle for the Creed, un nuevo juego de lucha que saldrá digitalmente en Play 4, Xbox One y PC Perdón, y Switch en abril y en PC a finales de 2019 Tendrá soporte en inglés, alemán, francés y español Bueno, hasta aquí todo correcto El juego estará disponible a 20€ en una edición estándar y a una edición coleccionista por 40€ o 39,99$ Que incluirá el Season Pass, esto incluye 3 personajes nuevos, su modo arcade y una skin de guerrero Además de las skins en exclusiva de Lord Dragon Evo 2 y la Power Ranger Rosa Que va a ser la Kimberly, la de la serie original, pues dentro también del Season Pass Básicamente, bueno, como veis, 3 personajes nuevos, aparte de los que ven en el juego de base Por 20€ más, no sé si realmente es un precio ajustado, porque no he visto el contenido per se Pero que el juego salga a 20€ de estándar me parece bien Yo quise, Fighting Layer salió por 45€ Y Omen of Zorro también salió por 40 y pico, aunque en formato físico Así que bueno, 20€ puede ser un precio aceptable dentro de lo que propone o lo que parece proponer Este Power Rangers Battle for the Grid Vamos a leer la información al respecto a la oficial vía la compañía, vía N-Way Porque creo que es bastante llamativo que lo vayamos viendo poquito a poco Y comentemos las cosas, los pormenores del juego Vale, dice que Power Rangers Battle for the Grid es un juego highly approachable Es como que cualquier persona puede jugarlo básicamente Es como muy casual, muy friendly por así llamarlo Hecho para los fans de los Power Rangers Este juego está disponible, bla bla bla, lo tenemos ya clarísimo Dice que es una visión, una revisión moderna de una franquicia que ya tiene 25 años Y que el juego ofrecerá gráficos increíbles y detalles vívidos Básicamente, bueno, juega con Rangers clásicos o villanos como nunca has visto en batallas por equipos Es decir, el juego tiene combate stack O por lo menos tiene combates en los cuales puedes llamar a un support para hacer un ataque Que me parece muy interesante En fin, prueba tus habilidades contra gente online y jugadores alrededor del mundo Para conseguir una rejugabilidad infinita Es el tipo de lenguaje comercial, lógicamente es una nota de prensa Pero bueno, dice que el sistema de combate está hecho para, bueno, dar la bienvenida a los nuevos jugadores Con controles simplificados pero manteniendo una parte profunda para que el competidor más dedicado pueda, bueno, competirse en un maestro Es decir, es el típico juego, lo juegas fácil pero si quieres profundizar en él puedes hacerlo Y es por eso por lo que me interesa el título básicamente, ¿vale? Porque luego dice una cosa muy fea En fin Características principales 25 años de los Power Rangers Generaciones de Power Rangers se cruzan, ¿no? En un multiverso de 25 años de historia Experimenta combates auténticos pero reimaginados de los Power Rangers como nunca antes habías visto Esto es lo que me da miedo, ¿vale? No hay más controles de cuarto de luna Es decir, no hay Hadouken, Tatsus, etcétera, etcétera Dice Dejamos de lado el sistema súper complicado O los largos patrones de tal Para que el juego sea fácil de aprender Y difícil de dominar La profundidad, dice aquí, es saber cuándo atacar Y no cómo atacar Basándonos en esta información, en este El saber cuándo atacar y no cómo Parece más que un juego de reacción Más que un juego de acción Parece más que un juego de reacción Lo cual puede estar bien, ¿vale? Juegos que se basan en este tipo de estructura Y que lo que importa no es tanto que tú seas el primero a golpear Sino efectivamente que sepas cuándo defender Y en ese momento contraatacar Pero a priori lo del Que no haya más cuartos de luna Un juego de lucha convencional Casi cualquiera tiene este tipo de De... De técnicas Bueno, Dragon Ball Fighter, por ejemplo, no lo tiene Entonces, más o menos podemos encontrar cosas por ahí Vamos a ver cómo va esto Tiene una pinta Pero esto me da un poco de miedo, francamente Combate online Juega contra gente... Contra tus amigos o... Pero tus habilidades contra gente alrededor del mundo Participa en torneos online Y misiones alrededor de todo el año Este juego está vivo O sea, es una plataforma de juego, básicamente Y siempre ofrece algo nuevo Y esto me gusta muchísimo Crossplay y crossprogression Es decir, puedes jugar... Si tienes la versión de Play 4 Puedes jugar con gente... No, perdón Justamente la de Play 4 no se puede Si tienes la versión de Switch Puedes jugar contra gente de Xbox One O de PC O si tienes el de juego de PC Puedes jugar contra gente de Xbox One Y Nintendo Switch Play 4 no está en este pack Porque sabemos que Sony en este caso Es un poco rara Pero bueno Lamentablemente no se puede jugar Play 4 Switch O Play 4 Xbox One Pero sí puedes jugar Con cualquier otro sistema Unos con otros Lo cual está bastante bien Por supuestísimo En fin Dice además que si puedes... Si cabes de plataforma Si por ejemplo tienes el juego en Switch Y quieres probarlo en PC O si lo empiezas a jugar en PC Y te compras la Switch Dentro de 3 meses Puedes mantener tu progreso De personaje o lo que sea Ahí Lo cual está de puta madre Ciertamente llevar tu cuenta Como hace Epic Con el Fortnite Que puedes jugar con tu misma cuenta En diferentes plataformas Bien por ellos Y me parece un avance Bastante importante De hecho creo recordar Que por ejemplo Street Fighter V No se puede hacer eso En PC y Play 4 Creo recordar Igual me equivoco Así que bueno Bien por ellos Porque joder Esto está muy bien hecho Vale Esto es básicamente La nota de prensa Y lo que básicamente Nos da para hablar un poquito Sobre el proyecto Vamos a ver el trailer Vale Creo que es importante Que veamos el trailer Voy a parar la música Que está de fondo Que es por cierto La de la El juego de los Power Rangers Para Super Nintendo Pasado en la película De los Power Rangers Y vamos a ver el trailer Tranquilamente En completico Y vamos a ver un poquito La movida Vale Vale Aquí tenemos a Jason O el Power Rangers rojo Por lo menos Aquí tenemos a Tommy Fijaos en el sistema de combos Vale Favor Ranger Amarillo Esta no es Trini Que es la La Favor Ranger Amarillo clásica Las cuatro plataformas De acuerdo Battle for the grid Y llegará a consolas IPC Efectivamente Vamos a ponerlo más lentito Para poder ver Un poquitillo El tema que decía De los controles Bueno de los controles No de los combates Per se Porque creo que puede ser interesante El juego que todos los fans De los Power Rangers Estaban esperando Vale ¿Veis? Quiero creer que lo que acabamos De ver ahora mismo No es realmente Un combo Simple Basado únicamente En usar un botón O sea que no hay Autocombos per se O sea parece que pega Puño débil Puño medio Continúa Y acaba con Con cuatro hits El juego está bien O sea eso Un puño Continúa con otro puño O sea es como un combo De dos golpes Tenemos a la Power Ranger Amarillo Que va con pistolas Y aquí la he invocado En este momento Y ha usado Un ataque especial O sea no es que cambie De personaje per se No es un sistema attack En un sentido convencional Pero si que parece Bueno aquí está invocando Con la flauta Al Megazor En teoría Ataque en suelo En área No se Tengo ganas de ver Un poco pues el control Sobre todo como funciona Y ganas de ver Si es un juego Con supports O si realmente Puedes cambiar De De personaje Al uso It's morphing time De acuerdo Battle for the crit Ya está Todo el El este Abre 2019 Perfecto Y Los que reservan Tendrán el skin V2 De el Power Ranger Verde Vale Visto esto chicos Vamos a ver un momento En los comentarios Porque he visto Una cosa muy interesante Que creo que también Aporta Información relevante Al producto Vamos a añadir La música una vez Más de fondo Y fijaos en lo siguiente Vale fijaos en lo siguiente Porque es importante Esta persona Que es una de las Personas más importantes De la comunidad De juegos de lucha De la historia Del género Básicamente Justin Wong Lo conoceréis por el Evo Moment 37 Fue la persona que usó A Chun-Li contra Daigo Y que acabó perdiendo Esa ronda Básicamente está Está involucrado Ayudando al balance Del juego Para que Básicamente sea un juego Interesante de jugar Después de que la gente Le preguntase mil cosas Lógicamente Porque Justin Wong A fin de cuentas Cualquier cosa En la que él se involucre Ya sea él Ya sea Daigo Ya sea Goichi Ya sea Sonic Fox Cualquier persona importante De la comunidad De juegos de lucha Que se involucre En un juego de este tipo Va a tener siempre Por lo menos para mí El beneficio de la duda ¿Vale? El juego por lo menos Después la gente Le preguntaba cosas Y dijo que no puede Responder a todas las preguntas Parece que hay un montón De gente trabajando Muy duro en este juego Para que sea genial Y ofrezca a la gente Lo que espera de él ¿Vale? Entonces Vamos a ver rápidamente Los comentarios De Gematsu Que es donde estamos mirando La noticia Porque hay un tweet De uno de los miembros Del estudio En el cual añadí Más información al respecto Que toda la que teníamos por aquí Es este justamente ¿Vale? Jason Bishop decía Para algunos de vosotros Nuevo juego de lucha Para consolas Con combates Cross platform Con PvP Y un modo historia Para un jugador No sé si se especifica Que es un modo historia global Tipo Injustice Mortal Kombat O por cada personaje Algo en plan modo arcade Dice que no es un port De Legacy Wars Que es un juego también De esta misma compañía Para móviles Y que ha tenido un crossover Hace muy poco Con Street Fighter ¿Cierto? Y me hubiera encantado Ver esto en un juego De lucha normal y corriente Dice que no hay cartas Que no es free to play Que tiene contenido DLC Y obviamente Nuevos movimientos Nuevos personajes Nuevas skins Y que lo ordenemos O lo preordenemos Ya ¿Vale? Que lo reservemos Básicamente Es un empleado de Hasbro Con lo cual Lógicamente Insisto Que este tío tendrá Sus intereses ¿No? A la hora de que Hablemos del producto Pero ojo Nota importante Justin Wong está involucrado Un juego de lucha 2D Convencional Con personajes Que puedes llamar Supports Y que además No es un port De Legacy Wars No tiene cartas No es free to play Es juego normal y corriente Con un modo historia En teoría Convencional Con lo cual Por mi parte No sé qué deciros Yo Lo veo bastante Interesante Como punto de partida Y para ver un poquito Cómo funciona En la suerte Tenemos capturas En tamaño grande Vamos a verlas Rápidamente Aquí en este caso Por ejemplo Tenemos al Ranger rojo Contra el Ranger verde Bueno Es una ilustración No es gameplay per se Ni muchísimo menos Pero no sé No lo veo mal Francamente No lo veo nada mal Tenemos más capturas Por aquí En este caso Una captura Del juego PC Eso sí que es un Es el juego al uso Faltarán los medidores Y demás No se ve nada mal O sea francamente Es la típica Bullshot Por así decirlo De hecho abajo pone Pixar artwork O sea no es el Juego en un sentido Estricto Se verá un poco Peor que esto De hecho Pero bueno Parece interesante Tío Tengo ganas de ver En qué se convierte Esto vale Si realmente es un juego Que merezca la pena Ya no diría A nivel competitivo Porque no veo esto En el Evo Ni mucho menos Pero coño No sé Los modelos están bien Esta es una support No sé Parece interesante A mí En lo personal Me gusta bastante El proyecto Tengo ganas De ver que sale de aquí Oigo en serio Tengo muchas ganas De ver que sale de aquí Y sobre todo Tengo ganas de ver Pues joder Si el juego está Tan bien Como para merecer La pena invertir Esos 20 euros O directamente 40 en el Season Pass Veremos como va la cosa Obviamente Cuando vaya saliendo El juego Cuando más información Vaya saliendo Estará por aquí Por el canal 100% seguro Porque es un juego Que tiene potencial Y de hecho Quiero recomendaros Lo comenté por Twitter también Un Beat'n'up Que está en varios sistemas Ahora mismo Que cuesta O costaba Unos 5 horetes Hace poco en P4 Hice un análisis En el canal De ese juego Está bastante Bastante bien Y no sé por qué La gente lo criticó tantísimo Pero en fin Así que chicos Básicamente con esta imagen De fondo Dejo por aquí el vídeo Espero que os haya interesado El producto O el proyecto Mejor dicho El producto No ha salido El proyecto Y si queréis más De Power Rangers Battle for the Grid En el futuro Apoyad este vídeo Con un like Que yo lo vea Y nos vemos Mañana Con más De hecho esto me despido Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós